¡Vamos a escuchar al técnico de Colón, Eduardo Domínguez, que esto dijo en conferencia de prensa! El cambio de Jero es puramente táctico. Creíamos que Godoy Cruz nos esperó bien, digamos, un planteo que nos esperó detrás de mitad de cancha y no teníamos espacio para jugar y con un jugador menos iba a acrecentar esa situación. Necesitábamos tener un juego más rápido y estaba el primer tiempo... En general estuvimos imprecisos, pero en Jero trasladaba un poco más la pelota de lo que necesitábamos. Entonces Pablo nos daba dos toques y agilizar más el juego de mitad de cancha hacia adelante, eso es lo que pretendíamos nada más. Pero sabemos lo importante que es nuestro capitán. Entonces había que hacer la modificación y lo hicimos. Terminamos cutados porque no pudimos definir las situaciones que tuvimos, tuvimos varias y cuando el rival no lo pudiste noquear de alguna manera, al final ya perdió por perdió, va. Es algo normal en el fútbol. Entonces, bueno, terminamos un poquito más apretados, pero creo que igualmente estuvimos controlados prácticamente todo el partido. Si crees que el partido se pudo haber cerrado antes y si lo crees así, ¿qué piensas que le pudo haber faltado al equipo? Sí, hoy las situaciones estuvieron, mismo en el juego, pero bueno, hay que estar tranquilos mentalmente, ser pacientes, seguir trabajando. Ya va a llegar, ya va a llegar.